en este vídeo te voy a enseñar a cómo recibir 500 dólares gratis por simplemente registrarte y lo mejor todo es que para este método no necesitas experiencia en ningún conocimiento previo así que vamos a ir rápidamente con este método y es de la aplicación la aplicación es mecha bien y recuerda que el ingreso te lo estoy dejando en la descripción de este vídeo una vez que le des clic en la inglesa que te dejo en la descripción vas a caracas le das clic aquí en sign up ahí le das un clic y bien te vas a registrar el registro es muy sencillo como cualquier otro registro una de detalles registrado va a estar dentro de tu cuenta así que vamos a seguir dentro en cuenta y bien como puedes ver es la nueva aplicación que acaba de salir y como puedes ver aquí tienes varias secciones en la sección casa la adicción tareas en la acción estrella de imi ahora bien te voy a enseñar cómo vas a hacer para ganar ese dinero recuerda que al momento que tú le das clic en la parte inferior derecha donde dice me ha ido a su clic vas a ver a ver que tu saldo que vas a tener 500 dólares simplemente registrarte ahora tienes 500 dólares ahora y como poder en mi caso me sale 512 dólares porque yo he hecho ya una recarga ahora bien si dice jasús y yo cómo voy a ganar dinero bien este método te voy a mostrar dos formas un método que es con inversión y otro método que es sin invertir absolutamente nada dos métodos por hoy vamos a ir a la sección tareas como podemos ir más a la acción tareas y como poder que yo tengo una tarea y simplemente le voy a dar un clic aquí en completar me voy a dar un clic en completar me está cargando y por simplemente hacer esa acción listo acabo de ganar dinero si acabo de ganar dinero por simplemente hacer esa tarea ahora mismo acabo de ganar ahora me voy clic aquí y como puedes ver ahora mismo tengo 514.2 dólares y cómo has hecho para ganar ese dinero de una forma por simplemente hacer las tareas bien para eso nos vamos a la sección de acá vamos a la acción que se viva casa me hizo vamos a la acción bien pero en compuesto observar aquí hay varios niveles está el número uno el número dos número tres hay varios varios y bueno para que en esta sección recuerda que simplemente le da clic aquí en el número uno para ingresar simplemente necesitas 512 dólares y ese es el precio pero recuerda que al tú registrarte ya tienes 500 dólares solta saldrían 12 dólares no ahora tienes el número dos que es aquí como puede la casa cuánto está 553 usp tienes el número 3 que 659 usp y así sucesivamente pero recuerda de siempre arrastrar 500 usp que ya tienes al tú simplemente haberte registrado con el enlace que te dejo en la descripción decidió bien una es que tú te hayas registrado simplemente es completar las tareas como puedes ver simplemente completar las tareas y te preguntan sus y cómo retiro yo ese dinero como lo voy a retirar bien para retirar lo sencillo vamos a la sección casa vamos a la acción que sacamos vuelto que retirar ahí le vas a dar un clic una actitud es un clic ahí bien aquí simplemente vas a colocar el moto en este caso yo voy a colocar 2.20 voy a colocar lo mismo que estará y le puedo aquí simplemente vas a colocar tu dirección si se jesús cuál es mi billetera cuál la dirección de mi billetera bien tuviera es simplemente lo puedo hacer con cualquier hecho como cualquier billetera que tú tengas en este caso yo voy a usar vainas como poder aquí estén vainas le doy clic aquí en esta sección de acá y me voy aquí fiatan el spot y va a sacar en esta sección ya que no puedo dibujar un s de un eje de dibujos que van a hacer ahora bien ahora le vas a dar clic aquí en depositar y le vas a dar un clic bien aquí vas a seleccionar la red simplemente seleccionada saca tron 1320 una de tus elecciones la red vas a copiar tu billetera bien yo estoy copiando mi billetera una vez que copias tu billetera vas a pegar aquí tu billetera que es donde te van a pagar le das clic aquí en confirmar vamos a darle un clic ahí bien está confirmando y me da salir que ya está listo me sale el retiro exitoso ahora bien simplemente de un momento y el retiro me va a llegar aquí a mi cuenta de vainas ahora bien recuerda que este método que te he mostrado ahora mismo que te acaba de mostrar es justamente el método con los vips o sea este método que es con inversión ahora tienes otro método que es otro método gratis que también te lo voy a mostrar mientras me está llegando me retiró el retiro que acabo de hacer ahora llevamos aquí a mi cuenta de vainas vamos a decir ya me llevo por los retiros son rápidos además a ver si amigo o si todavía no no me llega bueno te iré explicando a las otras partes en la aplicación mientras me llegué cuando también no me llega el retiro a cuando me cuenta así que bien mientras estoy donde retiro ahora te voy a enseñar cómo hacer un depósito porque sé que muchos dirán jasús y yo como a un depósito aquí en la aplicación bien pero es una recarga simplemente le das clic y dice recargar me dice un cursor ahí le vas a dar un clic uno de los que tú le des un clic en recarga aquí ya tienes bueno aquí está la dirección de la aplicación simplemente copia la dirección de la aplicación va a ser aquí a tu cuenta de vainas en este caso yo me voy a dar clic aquí atrás recuerda que esa parte de la conoces simplemente la lupa buscas usdt y ahora vas a darle clic a la excepción que dice acá es bueno con poder que tiene varias secciones no depositar convertir todavía cada y tienes la edición retirar y de todas estas opciones a cual yo lo voy a dar clic bueno en este caso como vamos a inyectar dinero la aplicación le vas a dar bueno le vas a dar clic aquí en los puntitos y le das clic encuentro ahí le vas a dar un clic una selección es ahí aquí simplemente vas a pegar la billetera aquí en la turba se seleccionarte en ese 20 y aquí cuando en el mundo vas a colocar el monto como cuando todos ingresar como puedes colocar 13 hubo 7 para empezar con el número 1 con el que yo soy ahora o puedes ingresar por ejemplo un monto mayor o el montón de veces ahora bien recuerda muy bien que sea la misma billetera o sea que sea lo mismo el inicio y el final no es t y x t y x t y vamos a confirmar y la dirección correcta como poder aquí o no colocas en la red trs 20 que colocan el mundo cuando tú vas a recargar y le das clic aquí encuentro esto de esa forma inyecta dinero a la aplicación y es de hecho una recarga yo ya he hecho mi recarga incluso acabo de hacer retiro así que vamos a ver si ya me llegó el retiro vamos a ver si me llegó vamos a darle clic aquí en los retiros vamos a actualizar vamos a ver si amigo y bien en esta sección vuelve salen los 12 u s t porque no son los 12 u s t que yo he recargado en la aplicación ahora vamos a estar en la sección de vuestro así que vamos a darle clic atrás esta parte no era lo que es el depósito esta era la parte de depósito vamos a buscar nuevamente activo 7 te mostré la parte de la recarga la aplicación y ahora te va a mostrar cuánto me ha dado ahora bien le doy clic aquí en depositar y aquí me debe de llegar bien como poner aquí está lo que me ha llegado los 2.2 u s t que acabo de retirar con buena lista completado u s t aquí está bueno la red está mi billetera y por cuánto tiempo tú lo vas a recibir bien tú lo vas a hacer todos los días bien como podemos ver vamos a la edición vip acá está y como puede que dice 2.2 lo vas a recibir todos los días hasta que llegues a 803 u s t y cuando lo vayan uno de esa forma genera los ingresos en la aplicación ahora bien recuerda que aquí tienes también un método gratis si tienes un método gratis ahora y te va a mostrar cuál es el método gratis recuerda que el método con inversión es simplemente darle clic aquí en recargar simplemente acá está y aquí que es la dirección no simplemente es una recarga a esta red como pueda gastar u s t 13 20 el lugar que una vez tú ya has hecho en la recarga muy importante que le dé clic aquí este botón pero que dice recarga completa ideas un clic una estructura es un clic hay la aplicación va a confirmar derecho a la recarga y luego va a ser que tu monto reflejado bien es el método con inversión en la excepción de vivir simplemente es recargar y tener un vip y una vez que tú tengas el ipo del vip que tú hayas cogido simplemente es realizar las tareas todos los días cuando recuerda que tienes una tarea cada vez que se agota el tiempo no se agotó tiempo tienes una tarea se agota el tiempo otra tarea y así sucesivamente simplemente es dar clic 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 para completar las tareas digo pues yo acabo de completar ya mi primera tarea es el método con inversión ahora el método gratis en esta sección de acá como podrá que hay una estrella bien simplemente le hace un clic acá y aquí tienes tu enlace de referencia ese enlace lo usa compartir con amigos con familiares de foros por internet el grupo de facebook con la mayor cantidad de personas posibles que tú puedas y cuando le dé clic a tu enlace según aquí en la aplicación y comienza a ganar dinero comienza a generar ingresos tú también vas a optimizar tus ganancias y vas a ganar más dinero por simplemente haber compartido tu enlace de referencia y recuerda que ese es tu código de invitación simplemente lo copias y lo compartes con la mayor cantidad de personas posibles bien como poder y de sale cero porque cuando yo todavía no lo compartió recién acabo de ir a la aplicación hace poco acaba de salir ahora en recuerde que si tienes alguna duda o alguna pregunta tienes esa sección de acá como pone aquí hay como como unos audífonos bueno simplemente le das un clic aquí y es que es lo que es un soporte por bueno que diga su soporte por telegram simplemente le das un clic y cualquier duda pregunta que tenga la aplicación ellos te lo van a resolver como poder es un método fácil para ganar dinero por internet simplemente resolviendo tareas que es el método con inversión y el método gratis por simplemente compartir tu enlace de referencia y verás este vídeo si te gustó te agradecería mucho que le des un like y ya no estamos viendo en el siguiente vídeo